Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Maserati MC20 GT2 y como dice aquí el título, regreso a los circuitos a lo grande. Bueno, como sabemos la marca automotriz del Tridente viste de competición a su nuevo coche super deportivo el modelo MC20 para competir a partir del año 2023 en la GT2 European Series Championship y continuar con el legado del modelo MC12 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, hace apenas algunos días Maserati demostró que su apuesta por recuperar su ADN más racing iba bastante en serio y bueno, y es que aparte de anunciarse hace un tiempo que iba a regresar al mundo a las competiciones, presentó la reciente semana, o sea, presentó la reciente semana, eso quería decir el modelo Project 24, un coche para circuitos sin retricciones para 62 afortunados dueños, sin embargo, no era un automóvil para competición y bueno, de momento su papel en el mundo de la carrera de automóviles se reducía a la Fórmula E donde entrará en el año 2023, o sea, el año siguiente, sin embargo, la firma automotriz del Tridente no se iba a quedar ahí y ahora muestra la segunda pata de su programa de carreras, en este caso dentro de los GT y con su nuevo coche super deportivo el Maserati MC20 como imagen y así presenta el nuevo Maserati MC20 GT2, un modelo que participará a partir del año siguiente con la Fanatec GT2 European Series Championship y bueno, quizá la categoría GT2 no sea bastante popular como la G3, pero a cambio se tienen vehículos mucho más rápidos y potentes como resultado este nuevo Maserati MC20 GT2 presenta su, se presenta con su famoso bloque biturbo tipo V6 Net 1 de 3 litros que aquí alcanzará falta de confirmación del VOP de la competición, una potencia cercana a los 360, o sea, 630 CV, bueno, eso quiere decir y bueno, esta mecánica se alojará con un chasis monocasco hecho con fibra de carbono y una suspensión adaptada a competición con doble horquilla con eje de dirección semivirtual, amortiguadores ajustables y barras estabilizadoras que también serán ajustables, bueno, aparte en estos primeros bocetos ya salta a la vista que la carrocería de este MC20 sufrirá un importante cambio para ser mucho más agresiva con diferentes piezas aerodinámicas, poseyendo también un alerón trasero multiajustable, como calzado de más poseerá unos neumáticos slick y una llanta de aluminio forjado con 18 pulgadas hechas a medida con sistema de bloqueo central todavía no existen imágenes acerca de su sección interior, pero aquí también fue revisado a fondo este modelo para ser un auténtico coche competición porque posee una estructura de seguridad antivuelco aprobada por la FIA un volante multifunción hecho con fibra de carbono, pedales y columna de dirección ajustable unos asientos de carreras con arneses con 6 puntos y bueno, además también podrá poseer con comodales como aire acondicionado, cámaras de visión trasera y a bordo para grabación de video o un sistema de control para la presión de los neumáticos de este modo, este MC20 GT2 continuará el legado de su modelo precedor, el MC12 que cosechó diversas victorias en los campeonatos FIA GT del año 1004 al año 1010 que es un legado de carreras, que además Maserati quiere reivindicar las siguientes 24 horas de spa donde este MC12 se impuso en tres ocasiones con una experiencia centrada en los hitos más gloriosos de su historia deportiva, bueno, nos impulsa nuestra pasión tanto en la carretera como en el circuito tenemos una larga historia de excelencia mundial en el automovilismo y estamos muy orgullosos de competir con el extraordinario MC20 eso es lo que asegura David de Grasso, quien es el CEO de la firma automotriz del Tridente y bueno, las carreras han sido el hábitat natural de Maserati y ahora tanto en el Fanatec GT2 European Series Championship como en el campeonato Fórmula E nuestra marca está comenzando de nuevo basándose en sus raíces para construir el futuro y bueno, con esto me despido, adiós, que a mí fuera, chao